Cómo se puede detectar la perspectiva de género, la perspectiva de discapacidad, la perspectiva de niñez, ¿no es cierto? Es decir, que no haya ningún desequilibrio en ese sentido. Todo lo que aparece a prima fase como un simple pedido de divorcio sin bienes y sin hijos puede traer por detrás otras cuestiones que no nos vamos a enterar en sede administrativa. Doctora, ¿qué se sabe en realidad respecto a este tema del divorcio exprés simplificado en la República Argentina y qué implica como consecuencia justamente en materia de reivindicación de derechos, fundamentalmente? Bueno, como proyecto lo podemos, puedo estar de acuerdo o no, cuando sea ley la tengo que asumir y respetar. Como parte miembro de la justicia. Pero más allá de todo esto, cuando yo lo leía el proyecto, bueno, no deja de preocuparnos porque en realidad hay una cuestión, nos hacemos un montón de preguntas con esto. Es un proyecto escueto para mi ver y hay otros artículos que nos preguntamos si van a continuar vigentes. Y le hago un pequeño resumen. Yo me dicen en el proyecto que se modificaría o se agregaría al artículo 435 el tema de este divorcio en sede administrativa, la petición conjunta, quienes son los legitimados también para solicitar el divorcio, si una o ambas partes. En sede administrativa dicen, bueno, ambos conyuges pueden solicitar el divorcio. Pero en el artículo 438, es muy claro el artículo 438 del Código Civil y Comercial. Y nos manifiesta y nos expresa que debe hacerse una presentación con una propuesta, una propuesta reguladora, debe ser acompañada por una propuesta reguladora, que no va a suceder en la parte administrativa. Entonces me pregunto yo, y espero que haya más claridad en este proyecto, qué va a pasar, cómo se va a proteger la parte más vulnerable, frente a la cantidad de fraudes que por ahí se suscitan en esto de la disolución del vínculo con el tema de los bienes, el cónyuge que por ahí está en desventaja, desde la parte patrimonial, qué va a pasar con los menores de edad, con la protección de sus derechos, qué va a pasar con la parte de los derechos humanos, que el país ha asumido, los estándares internacionales han sido asumidos en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Es decir, cuando no hay un asesoramiento de un abogado, que me garantice que efectivamente he conocido cuáles son mis derechos. Estas decisiones informadas que tienen derecho las partes al momento de asumir un acuerdo, como es el acuerdo del divorcio. Ahora, lo que aclaran, simplemente le consulto, digo esto en función de la lectura que uno hace de los profesionales que impulsan esto desde la abogacía y desde la política, fundamentalmente, en el gobierno nacional como Sturzenegger, que dice, yo no veo por qué tenemos que obligar a una pareja a ir a juicio cuando lo mejor, punto uno, no tienen hijos, no hay problema con la tenencia de hijos. ¿Están de acuerdo con la división de bienes? ¿Por qué los tengo que obligar a hacer un juicio? ¿Tener abogados? ¿Pasar por todo el trámite? Si se pueden acordar directamente entre las partes, en sede administrativa, y cierran ahí directamente el tema. El que quiera hacer algún tipo de juicio posterior, lo puede hacer. Nadie está cercenando derechos. ¿Esto es real? Y eso va a depender en cada caso en concreto. No sé qué tan real puede ser. Acá no ha dejado de ser expresa el divorcio porque no sea en sede administrativa. Y por ahí no nos olvidemos de las perspectivas, de los derechos humanos, que a lo mejor vienen y empiezan con un simple pedido unilateral de divorcio y se contesta y del otro lado nos enteramos que hay vulneración de derechos. Entonces nosotros como jueces o en el mismo sistema de mediación previa y obligatoria, que a lo mejor una de las partes pide unilateralmente el divorcio y por el otro lado nos enteramos que hay violencia. Es decir, ¿cómo se puede detectar la perspectiva de género, la perspectiva de discapacidad, la perspectiva de niñez? ¿No es cierto? Es decir, que no haya ningún desequilibrio en ese sentido. Todo lo que aparece a prima fase como un simple pedido de divorcio sin bienes y sin hijos puede traer por detrás otras cuestiones que no nos vamos a enterar en sede administrativa. Entonces esa es una preocupación, no una crítica. Me pregunto, lo veo escueto, es un proyecto que a veces me hago innumerables preguntas. Pero bueno, esto va a depender no de los jueces sino de los legisladores. Vamos a ver el momento de que sea ley. A simple vista parece como la libertad de las partes y como una cuestión económica puede ser muy caro en definitiva. Me preocupa la vulneración de derechos. Los niños, las mujeres, como les acabé de decir. Y hay un montón de procesos como, por ejemplo, que el sistema judicial posee, como por ejemplo la mediación previa y obligatoria, que es esencial para detectar también. Y en este caso, bueno, justamente esta libertad y este proceso simplificado no se va a poder optar. Más allá de que los efectos del divorcio después pueden ser judicializados. Pero bueno, hay otra cuestión, hay una mirada previa que no se la va a tener. Pero bueno, más allá de todo, como le digo y le repito, no deja de preocuparme el tema de los derechos humanos. Esas perspectivas que les digo. Es real, es real. Y hay que tener unas impuestos. Habrá que estar atentos justamente a lo que suceda y surja, entre otras cosas, del Congreso Nacional. Doctora Marisa Valdés, jueza de familia, ha sido muy gentil. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Muy buenos días.